Esta semana, ¿qué puedes hacer con 60 gigas? 60 gigas es una barbaridad, es como intentar acabarte el plato que te pone tu abuela cuando vas a comer a su casa, que no hay manera. Si es que con 60 gigas os da para todo, puedes descargarte todos los vídeos de la boda de tu primo que mandó tu madre al grupo de whatsapp de la familia, otra cosa es que vayas a querer hacerlo. Puedes escucharte la discografía entera de Malú, aunque vamos, vas a acabar con una bajona que no veas porque la muchacha a cantar, canta, pero no tiene un alegre. O estar sentado en el chiringuito y buscar toda la información que existe sobre los hornitos rincos, porque estás de vacaciones, pero hombre, de saber no ocupa lugar. También puedes darle like en Tinder a todo venidor, porque igual hay suerte en esa semanilla que estás de vacaciones por allí. Para que puedas usarlos para eso y mucho más, este verano Lowi te ofrece fibra y móvil al mejor precio, y además llévate 60 gigazos con cualquier tarifa. Lowi, así de simple.